protagonista de eso y puedes tener ese sueño, si llegas al clima en tus sueños, perfecto, que muchos tienen miedo a eso y precisamente se le llama, ay we don't say, se le llama oneiro-oreinofobia y son las personas que tienden miedo a tener un sueño húmedo y prefieren despertarse, mantenerse despiertas en lugar de tener ese tipo de pensamientos. No, yo siempre que me quedo a la mitad en un sueño húmedo, me quiero volver a dormir. Con la casa de campaña bien puesta, ¿no? Sí, pues como debe ser. Oye, hablando de la casa de campaña bien puesta, hay personas que le tienen miedo a la cáscara de los cacahuates. ¿Qué tiene que ver? Bueno, a eso se le llama arquiributurifobia, así como dice aracubutirofobia, que es el miedo a la cáscara de los cacahuates. Y es que ya ven, cuando pelan el cacahuate, la cáscara que todavía tiene, mucha gente le tiene miedo a eso. ¿Y por qué será? ¿Y por qué? Bueno, científicamente para los hombres, mira producción y todos están aquí. A ver, sí, a ver, sí. Ya no venía cacahuates en producción. Resulta ser que la cáscara del cacahuate, cuando entra a tu organismo, pues sí, parte de ella se deshace, parte no. Para los hombres es mala, porque resulta ser que cuando orinan en el tubo urinario, esa cáscarita se pega alrededor y puede llegar a bloquear la vía urinaria. La cáscara que es muy delgadita. Que es muy delgadita. Hay gente que le ha pasado, digamos en ejemplo, que se le pega la cáscarita en la garganta. Y están tos y tos, que es lo más común. ¿Me ha pasado? Bueno, pues ahora, científicamente, hay gente que le ha pasado que por la cáscara del cacahuate se le bloquea las vías urinarias, especialmente a los hombres. Así que hombres, recuerden. O sea, que en lugar de salir por el otro lado, sale por el frente. Bueno, sale en proporción. Y no vas a salir que la cascarota del cacahuate. No, no. O sea, son partículas que se van acumulando. Pero, no más para que los hombres, cuando coman cacahuate, pélenlelo bien para que no haya problemas adelante. Así que ya saben, chavos, a pelar sus cacahuates. A pelarlos bien. Ahí está. Y hay otras, fíjate, hay tantos niños. Hay infinidad rara. Sí, fíjate. ¿Tantas fobias raras? Por decir, estaba leyendo una, a las personas les da, algunas personas les da fobias de ver el color amarillo. Eso sí.